Entramos. A ver, primero. Nos estamos acercando. En el programa de hoy vamos a conocer a alguien muy especial. Ya sabéis que en este programa nos gusta conocer a gente con profesiones especiales, con chispa, con cosas que explicarnos. Tenemos a una persona que nos está esperando aquí, en su casa. ¿Quién será la persona de hoy? Estamos interesados en saberlo. Hemos pasado por muchas profesiones, ¿eh? Enterradores, maquillamuertos, dependientes. Hoy, en personas, más personas. Vamos a picarle, a ver qué se cuenta. Yo no sé quién es, ¿eh? Segundo, primera. Timbres. Un hombre. Hola, ¿qué pasa? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eres la persona del programa de hoy. Sí, sí. Estoy muy orgulloso. Nosotros también. Y tenemos muchas ganas de conocerte. ¿Cómo te llamas? Espera, Antonio. Pero, ¿algo natural o miro a la cámara? No, mírame a mí, mírame a mí todo el rato. Casi parece más... ¿Cómo está ahí la luz? No, 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 tranquila. Tú a mí. ¿Quieres que vuelva a salir o así? No, no, no. Yo creo que... No, creo que está bien. ¿Ganas? ¿Tienes ganas de explicarnos su vida? Sí. Es una vida interesante, ¿eh? Bueno, uno hace lo que puede. Vamos a ver, vamos a conocer a Antonio. ¿Quieres pasar? Bueno, por supuesto. Un honor. Venga. ¿Sí? Vamos a ver a Antonio, vamos a conocerle. Bueno, pues Antonio, preséntate. Bueno, me llamo Antonio y soy el único. Mira, cero. No hay más que se llame como yo. Y me mido 1,72. Bueno, 1,72 descalzo. Luego ya con zapatos, ya depende de los zapatos que me ponga. Soy vegano y creo que todos deberíamos serlo, no por nosotros, por el mundo. Y me gusta... Pues eso. Me gusta reír, soñar y cantar en el karaoke. Sí, mi grupo sanguíneo es cero, perdón, B positivo. Mi grupo sanguíneo es B positivo. Ah, y soy sicario. Antonio, sicario. Uy, te va el peligro. ¿Y te gusta Mecano?